G.Mario, el baby Wally Con el que estás no estás satisfecha Escuche que no te deja recha Él no está cumpliendo su meta Y no te está dejando completa Bebé dile que G.Mario se respeta Que no te ponga un dedo si no te deja huella Y que si ocupa ayuda que la preste O que deje que la secuestre Si tu mano te complace Bebé, llámame Y donde estés yo te iré a recoger Y yo te doy, yo te doy, yo te doy Si tu mano te complace Bebé, llámame Y donde estés yo te iré a recoger Y yo te doy, yo te doy, yo te doy Oye, aquí te habla tu tormento El mismo en el que piensas siempre que tú estás durmiendo Ya me di cuenta que te tienes sufriendo Deja el drama, déjate estar fingiendo No te complace ni en la cama ni en el corazón ¿Qué esperas pa' dejar a ese cabrón? Le tienes miedo y por eso no lo dejas Con razón Pero mami venga, tengo cosas que hacerte con la lengua Es hora de que dejes lo de ingenua Saca tu lado malo y por eso no lo dejas Si tu mano te complace Bebé, llámame Y donde estés yo te iré a recoger Y yo te doy, yo te doy, yo te doy Si tu mano te complace Bebé, llámame Y donde estés yo te iré a recoger Y yo te doy, yo te doy, yo te doy Porque a él le falta Le falta Le falta Porque a él le falta Le falta Y todavía Él no te sabe trabajar Todavía Tu cuerpo no sabe activar Todavía No me vas a olvidar Ni siempre me va a llamar Nena, cuando te tomas un shot Dos shots Te tomas tres shots Tu mente viaja y se calienta Tu cuerpo Me llama pa' que yo te dé Que te dé Alegría en el momento Te gusta cuando a la cama te amarro Las cochinadas que al oído yo te narro Y cuando veo que estás mojada y flotando Te acomodo y disparo Y si yo no llego me hace videollamada Y eso Uy, uy, uy Yo provocaba mientras tú me mirabas Te tocaba y eso Uy, uy, uy Él te trata como basura Y yo solo te doy dulzura Tú dices que para todos tus males Tengo la cura Nena Yo sé cómo activar ese cuerpo, bebé Sé dónde tocar pa' descontrolarte Como ves Uy, pero como tú no soltaba a ese man Yo te dejé Y aún así usted Cuando tiene ganas me llama pa' que te dé So si tu man no te complace Baby Llámame Dale y llámame Porque a él le falta Le falta Porque a él le falta Yo Wally Yo Wally Es el baby Wally Kill them with style G-Mario El mismo yo Yeah, yeah Uy So me a kill them with style Uh-huh Me a kill them with style Uh-huh Yeah, 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 yeah Kill them with the Romeo a kill them with style Un систем Uh-huh Ha-h-hah-hah ¡Ah!